El engaño y la cumplicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Estoy con León Gieco y Raúl Porchetto, con una iniciativa que tomamos los tres juntos, que es el arte por la paz. En este caso particular ellos están colaborando en el sostén económico de abuelas, porque es a beneficio de abuelas, todo lo que se recoge de entradas es donado por ellos a la institución Abuelas para seguir buscando a los nietos, en previsión de los apuros que podamos tener a futuro en nuestra búsqueda. Y bueno, yo me siento muy feliz, muy gratificada, muy contenta y agradecida, porque no es que es de hoy la ayuda de ellos, sino es que hace muchísimos años que estamos caminando juntos, ellos desde el arte hablando y nosotros desde nuestra lucha hablando y encontrando nietos. Y en esto también favorece mucho a aquellos que dudan y no se animan a que por ahí al escuchar esta música, al saber quienes están apoyándonos, vengan a buscar su verdad.